Tienes que querer mucho a tu hermano, mi amor, a ti tienes que querer a su hermano, mi bebé. Ay, qué alegría ver a mi mamá, eso es una verraquea, ver a mi mamá. Ay, es que llegó mi mamá, llegó mi mamá, sí, y al hermanito, ¿eh? Ay, venga, pues, que no toque el hermanito, venga. No, dale fotos. Ay, venga, pues, y todo es caro. Venga, pues, venga, pues, amor, venga, pues, venga, pues, mi bebé, mi muñeco, venga, pues. Ay, sube, sube, pues, sube, mamacito, sube. Ay, sube, pues, y alborazo. Ay, sube, papita, que me está haciendo doler la espalda. A ver, mi amor, ya voy para allá también. ¿Cuál es ese? Ay, sube, 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 sube. El peso debe ser impresionante, ¿cierto? ¿Cómo le pareció? Divino espectáculo. Venga, venga, donde el niño, venga.